Buenas, mi nombre es Juan González, ayerista de la Municipalidad de Rivadavia. Vamos a comenzar la segunda clase acá por este canal de YouTube de la Municipalidad de Rivadavia y los invitamos a hacer clic en la campanita, así pueden recibir todos los videos de estas clases virtuales que estamos haciendo. En esta ocasión vamos a hacer una samba, danza de amor, que se va a ir acompañando. En esta oportunidad me va a acompañar la profesora también del Municipio de Rivadavia, Soledad Ayacante. Espero les guste y se la voy a dedicar a los chicos del taller Municipal de Folclore que están esperando ansiosas estas clases. Bien, antes les voy a contar que se bailaban con estos pañuelitos chiquititos, la samba, ¿sí? El algodón, por momentos las mujeres le hacían sus bordados, sus iniciales, clores, para poder llamar la atención del hombre. Pero vamos a bailar un poquito más largo para poder mostrar el mensaje y que ustedes lo puedan ver desde su casa. Entonces, este pañuelito lo vamos a usar como si fuese un teléfono celular en estos tiempos. Con mi pañuelito yo les voy a mandar mensajes a mi compañera todo el tiempo. Después vamos a hablar de su mensaje. Pero vamos a marcar la ecografía, los pasos para poder empezar. Vamos a empezar caminando ocho pasos al compás de la música y saliendo con el pie izquierdo. Y en cada mediana nos vamos a parar. Vamos a hacer una pausa. Entonces, sería uno, dos, tres, cuatro, y sigue cinco, seis, siete, ocho. Sigue la vuelta, vamos a caminar. Uno, dos, tres, pausa. Y vamos a hacer el paso número dos. Y vamos a enarborar el pañuelo haciendo un ocho. Y hace uno, dos, tres, cuatro. Hasta llegar a la base. Vamos a hacer el primer arresto que es simple. Y que se le puede llamar un encuentro también. Es acá donde podemos contarle a la mujer qué son nuestras intenciones con el pañuelo. Por ahora vamos a dibujar un ocho. Y sería el encuentro. Uno, dos, tres, y cuatro. Y volvemos. Cinco, seis, siete, ocho. Sigue la misma vuelta caminando. Y hace uno, dos, tres, pausa. Y arriba el pañuelo. Uno, dos, tres, cuatro. El segundo arresto es doble. Quiere decir que vamos a hacer dieciséis con pasos. Con mi compañera. Uno, dos, tres, cuatro. Y sigue en medio. Uno, dos, tres, cuatro. Y la sigo persiguiendo. Uno, dos, tres, cuatro. Y me voy a lugar. Uno, dos, tres, cuatro. Seguimos con la media vuelta y hace uno, dos, tres, una pausa. Paso dos. Uno, dos, tres, cuatro. El tercer arresto va a ser como el primero. Que fue simple. Voy y vengo. Y hace uno, dos, tres, cuatro. Revuelvo. Cinco, seis, siete, ocho. Vamos a concluir la primera parte de la samba con la vuelta final. Y hacemos uno, dos, tres. Pausa y nos encontramos. Y hacemos uno, dos. Y ella se va. Vamos a terminar. Bien. Entonces, la danza de la primera parte la mujer lo rechaza al varón. El varón siempre va a estar tratando de enamorarla. Ya en la segunda parte, ella sí lo atrae también a él. Y después, en el final, se termina simulando un beso o bien cerquita. Vamos a poner la música para que sigan los pasos. Tener en cuenta que cada cuatro pasos vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a empezar a estudiar. Siempre prefiero conectar la luna. Primero, ocho pasos. Y dices, uno, dos, tres. Pausa. Y sigue. Uno, seis, siete, ocho. Cuatro más. Uno, dos, tres. Pausa. Paso dos. Uno, dos, tres. Tiene el cuerpo simple. Uno, dos, tres. Cuatro. En lugar. Uno, dos, tres. Caminando. Uno, dos, tres. Pausa. Paso dos. Uno, dos, tres. Arresto. Doble. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y uno, dos, tres. Cuatro. En lugar. Uno, dos, tres. Vuelves otra vez. Uno, dos, tres. Pausa. Paso dos. Uno, dos, tres. Arresto. Y uno, dos. Tres. Cuatro. En lugar. Uno, dos, tres. Vuelves otra vez. Vuelves otra vez. Uno, dos, tres. Cuatro. Y ella no acepta la primera. Entonces, tenemos la segunda para seguir el plan de conquista. Y ella ya empieza a aceptar al balón, a enamorarse con él. Tres. Tres. Igual. Camino. Uno, dos, tres. Pausa. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Cuatro más. Uno, dos, tres. Pausa. Y paso dos. Uno, dos, tres. Arresto. simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, caminando, va, 1, 2, 3, pausa, ahí va, 1, 2, 3, doble el vuelto, 1, 2, 3, caminando, sigo con ella, 1, 2, 3, y a primer lugar, 1, 2, 3, sigue la vuelta, 1, 2, 3, 4, y arriba, 1, 2, 3, último reto, 1, 2, 3, 4, en lugar, 1, 2, 3, vuelta al final, 1, 2, 3, y me encuentro, 1, 2, 3. Bueno, espero les haya gustado la segunda clase de esta danza que es la samba, hagan click en el canal de Youtube de la Municipalidad Ruadable, así pueden seguir recibiendo estas lindas clases. Nos vemos la próxima.